República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar, y un solo noticias. Noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Bueno, señoras y señores, un gran abrazo gigante, lleno de pupusas, como siempre lo decimos en este día viernes. A todos los que están conectados a través de esta plataforma de de un solo. Tremendo, pero tremendo, tremendo agarrón el que hubo el día de ayer entre William Soriano y el diputado, pero que estaba en calidad de imputado, ya no diputado, sino que imputado, nada más y nada menos que Rodrigo Ávila. Señoras y señores, ante los argumentos del diputado William Soriano, ante, pues, el enfrentamiento que William Soriano le hizo al diputado Rodrigo Ávila, cayó en desesperación y llegó a argumentos incluso de ofensas. Así como usted lo escucha, señoras y señores, vamos a ver un poquito de ese encontronazo que tuvo William Soriano con Rodrigo Ávila, en el cual, pues, este señor se molestó, se incomodó también en algunos momentos con el diputado William Soriano, quien está haciendo un excelente trabajo, el diputado William Soriano, haciendo preguntas directas, sin andar con rodeos, sin andar con situaciones externas. Señores, William Soriano ha demostrado ser un excelente, excelente diputado. Vamos a ver parte, como decimos nosotros, del encontronazo que se dio el día de ayer y analizamos este tema. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Escuchemos. He sido diputado del año 2000 al 2003. De esos gobiernos actuales, de esos gobiernos, perdón, recibían sobresueldos en forma de compensación por su gran labor. Estamos ante una situación un poco contraria, ¿no? A mí me genera esa duda de para qué se le pagaba un sobresueldo a un funcionario si el trabajo que hacía era no con buenos resultados, pues, porque aquí estamos viendo que para el año 2021 llevamos 658 asesinatos. Digamos que se extrapola a lo que resta del año, serían 1.200. Y en su último año como director de la policía murieron 3.179 salvadoreños. Como 2.000 muertes más. ¿Puedo responder? Usted decía, señor Ávila, que usted necesitaba ese dinero para poder tener seguridad, ¿verdad? Para su familia, para su grupo familiar, para camionetas blindadas. Pero a mí me llama la atención que teniendo un presupuesto de 195 millones de dólares a su disposición 22.000 policías, un sinfín de vehículos listos para poder darle seguridad al director de la Policía Nacional Civil, usted en su entrevista diga que recibió un estipendo de parte de la presidencia de Elías Antonio Saca en cash, efectivo, dólares, billetes de 100 mensualmente para poder costear esto. Tenía un presupuesto de 195 millones de dólares y 22.000 policías a su disposición. Bueno, primero, la cantidad de dinero que usted está hablando, está hablando sobre el área general de seguridad pública. La policía tenía un presupuesto de 136 millones y con un presupuesto ampliado se aumentó el presupuesto a una cantidad un poco mayor que esa, pero no llegaba a los 190 y tanto. Eso era el presupuesto de, en este caso, de todo el área de seguridad, que comprendía la Academia Nacional de Seguridad Pública, que comprendía también migración, que comprendía otras áreas, la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil que estaba separada. No era el presupuesto que este servidor manejaba. Y por cierto, quiero decirle que en el año 1900, en el año 2007, no tuvimos presupuesto, no tuvimos erogación presupuestaria hasta el mes de julio, porque esta Asamblea Legislativa no aprobó el presupuesto y nosotros tuvimos muchos transferidos. Y por eso necesitaba el sobresueldo. Hasta Ero, bueno, usted está hablando de eso, usted está hablando de eso, diputado, y quiero decirle, primero que no es menester de esta comisión hablar sobre el tema de los resultados policiales, pero le voy a recordar algo, le voy a recordar algo, porque usted está hablando... Ahí, señoras y señores, se empiezan a caldear los ánimos entre William Soriano y el diputado, o imputado, mejor dicho, Rodrigo Ávila. William Soriano le dijo, señor, usted recibía tanta cantidad de dinero, le entregaban sobresueldos y no dio buenos resultados. ¡Directo, señores! Hablando de contextos, antes del año 2006, antes del año 2006, todos los homicidios, incluyendo los... 3.900, antes del año 2006, noviembre del 2006, todos los homicidios de este país, los homicidios por averiguar, los homicidios culposos, que incluían los accidentes de tránsito antes del convenio tripartita con el Ministerio de Seguridad, de Justicia y Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República, y el Instituto de Medicina Legal, todos, absolutamente todos los homicidios culposos entraban en la estadística, incluyendo los accidentes de tránsito. Y le quiero recordar que en este momento, no obstante, ha habido una reducción de los homicidios, y eso es lo que usted quiere discutir, que no es el ministerio de esta comisión, se ha roto récord y estamos entre los 10 países del mundo con más desaparecidos, y aquí desaparecieron en los últimos años 3.000 personas. Y perdone, diputado, aquí no se viene a cuestionar, el tema de esto es un tema concreto, y no un tema para venir a cuestionar, a devalorizar, estoy hablando, diputado, a devalorizar, por favor, vamos a, perdón, perdón, señor Ávila, señor Ávila, vamos a respetar, se va a hacer la pregunta y se va a responder la pregunta, y ambos van a respetar la participación de con gusto, presidente. Gracias. Yo le hago esta valoración porque yo no creo que el señor director Arriaza Chica le pida un sobresueldo al presidente para una camioneta o para darle buenos resultados. Sin embargo, estamos ante uno de los años más seguros de la historia de este país. Ve la diferencia. Bueno, usted me está haciendo valoraciones y voy a hacer una valoración. Ve qué importante es estos datos que le estoy trayendo al valor presente. Le quiero, le quiero hacer una aclaración. Voy a seguir con las preguntas, muchas gracias. Le quiero hacer una aclaración. Cuando ya le voy a dar su oportunidad. De las valoraciones del diputado, que a todas luces lo que pretenden es descalificar y no es el objeto de esto, yo pudiera darle a usted datos, incluso datos de cuando usted estaba muy pequeño y quizá no se recuerda, de que aquí salimos de una posguerra. Aquí se acabaron los secuestros, aquí se acabaron los robos de vehículos. Bueno, bueno, vamos a continuar. Pero aquí no he venido a hablar de los locos. Por favor, señor Ávila, necesito que se respete el desarrollo de este interrogatorio. No voy a permitir yo que de ninguna manera, de ningún lado, se salga del respeto hacia el pueblo salvadoreño. Entonces, les insisto, por favor, respetemos al pueblo, que es el que está viendo, y respetemos la participación de cada quien, por favor. Gracias. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Continuamos. Usted fue candidato a presidente por el partido Arena, ¿verdad? Correcto. Si usted hubiera sido presidente, hubiera seguido pagando sobresueldos a sus funcionarios. Cuando, más allá de ese tema, yo firmé en Fusades un compromiso. ¿Los pagarían? ¿Me puede dejar hablar? Yo firmé un compromiso para hacer una modificación, y eso está escrito. Lo firmamos los candidatos en aquel momento, yo lo llegué a firmar, donde había que regular precisamente el tema de la función pública. en el sentido de las renumeraciones de todo el personal. Pero, en este caso, quiero reiterarle que sobre este tema, en particular, hace cuatro años, en la Fiscalía de General de la República, yo hice una declaración precisamente sobre este tema, y otros temas más. Otros temas más que eran pertinentes a un llamado que se hizo del juzgado donde se ventilaba el juicio del señor Saca. Fui a sede fiscal, declaré. Esas declaraciones están a la vista y están ahí en la Fiscalía General de la República. Y, por otro lado, también, precisamente, di una conferencia de prensa para aclarar algunos puntos, algunos que usted ha mencionado, pero que verdaderamente son pertinentes a lo que compete a esta comisión, y no a valoraciones que nada, en absoluto, tienen que ver con el tema que aquí nos ocupa. Señor Ávila, le repito la pregunta. Y es, más que todo, cerrándola un sí o un no. Si usted hubiera llegado a ser presidente de la República, ¿habría continuado pagando sobresueldos a los funcionarios que compusieran su gabinete de gobierno? Sí o no. Si yo hubiera sido presidente de la República, hubiera regularizado prácticas, que estoy seguro, que también continúan en este gobierno, porque en este mismo gobierno tenemos las figuras, por ejemplo, de los pagos a don Noren, funcionarios que no ganan como funcionarios, pero que ganan con asesores y que tienen subviáticos. Y esto es una conducta que la estamos viendo en este mismo gobierno, donde hay también personas que no es secreto, es que es un país pequeño, están recibiendo salarios fuera del esquema normal y que probablemente salen de unas partidas que se han engrosado en la misma casa presidencial. Excelente. Entonces, ¿habría o no pagado sobresueldos? Mire, el tema de los sobresueldos tiene que ver con la base legal. ¿Por eso? ¿Se considera que son legales? ¿Me puede dejar terminar? El tema de los sobresueldos, que no es el tema que a mí me ocupa y no es lo que está en mi experiencia. Pero ese tema hay una base legal, hay una resolución de la Sala de lo Constitucional del 2010. De ahí para atrás existían prácticas que se daban dentro del marco de lo que hacía cada presidente. Y yo me voy a limitar a hablar de lo que fue mi experiencia, a hablar de lo que a mí compete y de lo que yo conocí, porque a eso he venido a esta comisión, a hablar de lo que yo conocí en mi función pública cuando tuve esa función pública. Y no voy a ir con poca variación hasta 1998, con 5.584. Y esos son datos que a mí me interesa darlos a conocer, porque como usted ya aceptó que recibía un estipendo, pues vamos a ver si merecía ese estipendo en su calidad de funcionario, porque vamos a medir también resultados. Otra pregunta, a pesar que usted tenía 22.000 policías a su disposición, ¿por qué necesitaba un estipendio o un sobresueldo para poder garantizar su seguridad como director de la Policía Nacional Civil? Bueno, primero quiero aclararle, diputado, dos cosas. Cuando usted vuelve a insistir de los homicidios, le vuelvo a decir y le vuelvo a insistir. En esa cifra de homicidios que usted está mencionando, está mencionando e incluyendo todos los delitos culposos que se medían en ese momento. O sea, ahí no solo son los homicidios que se dan por violencia, son los homicidios por accidentes de tránsito, los homicidios para averiguar. Y eso lo corregimos hasta un acuerdo tipartito que, repito, se dio en noviembre del año 2006. Todos los homicidios iban incluidos dentro de eso. Pero por otro lado, quizás usted estaba muy joven, diputado, y usted no recuerda, era un niño quizás de cuatro años. Por favor, señora Vila, pero yo le solicito respeto, aquí estamos en calidad de diputado. Lo estoy respetando, estoy hablando. No viene al caso si él era un infante o no. No, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? Por una sencilla razón. Yo tenía su edad en ese momento. Bueno, y yo le solicito, yo le solicito, por favor, que se dirija de manera respetuosa. Lo mismo le voy a pedir a ellos, al contrario, gracias. Yo me dirigiré de manera respetuosa. Pero el punto es que en esa época había un conflicto de posguerra. En esa época, diputado, aquí se robaban 37 vehículos diarios a mano armada. En esa época había bandas conformadas por gente de la ex Fuerza Armada, ex guerrilla. En esa época tuvimos que formar de cero la policía mientras combatíamos la delincuencia. En esa época había bandas armadas que asolaban y se tomaban puestos pueblos enteros. Era la época de posguerra. Por eso necesitaba el sobresueldo. Era la época de posguerra. Bueno, perdóneme. En ningún momento hemos hablado aquí de sobresueldo. Y en ese momento yo no recibí ningún estipendio. En ese momento no recibí ningún estipendio. En esa época, quiero decirle también, estábamos configurando la institución. En esa época teníamos nosotros la naciente policía y no teníamos 22 mil policías. Teníamos muy pocos policías. En esa época este servidor recibió cuatro atentados. Y no amenazas, atentados. En los cuales, en uno de ellos, fue tiroteado el carro en que yo me conducía con mi hija de seis años. En otra vez me pusieron explosivos abajo del carro. En otra época me atacaron una banda de robacarros de Honduras. Bueno, ahí empieza, empieza este señor Avila a comentar una serie de, llamémoslo de esta manera, una serie de atentados, entre comillas, que él sufrió. Pero, mire, este sujeto, si es que pudiera hacer una película de Hollywood. Así como usted lo escucha, una película de Hollywood. Yo le pondría, yo le pondría, si tuviera la oportunidad de ser un productor de cine, así. Sí, duro de matar, señoras y señores. Dice de que le pusieron una bomba debajo del vehículo. Dice que también tuvo un atentado. Dice de que hubo otro atentado donde se dieron bala, donde, o sea, este sujeto de verdad. Y lo más raro de todo esto, lo más raro de todo esto de Rodrigo Avila, es que nadie se dio cuenta. Qué raro que en aquellos años, cuando era la situación de Tony Saka, cuando la prensa estaba en su auge más grande, nadie se dio cuenta de todo esto. Increíble, increíble, señores. Bueno, como dicen por ahí, es que hay de pajeros a pajeros. Y este es uno de los grandes, señores. Vamos a seguir viendo lo que sigue diciendo este sujeto de Rodrigo Avila. Póngale atención, buxos y potes, que no, aquí va a salir usted también con un... Esto fue notorio, esto salió en los periódicos, y por eso le digo que quizás usted no recuerda. Yo también era muy joven en esa época, porque tenía 30 años, y era el director general de la policía. Y quiero decirle que se acabaron los secuestros, se acabaron los robos de vehículos, se pacificó el campo. Aquí no venimos a hacer una valoración sobre los resultados de mi persona, venimos a hablar de un tema en específico. Aquí no se trata de venir a humillar a las personas que vienen a esta comisión, ni tratar de desmeritar el esfuerzo que otros hicimos, con mucho sacrificio. Y quiero decirle a usted también que en esa época este servidor fue hospitalizado porque yo recibí balazos cumpliendo el deber, sirvíéndole a este país, arriesgando a mi familia. Y que alguien venga a decirle aquí que no se dieron resultados, perdone, perdone, los resultados están a la vista, pero aquí no venimos a valorar los resultados o los no resultados. Lo que le quiero decir, ni tampoco venimos a hablar sobre ese estipendio que en ese entonces no se tenía, porque las circunstancias fueron distintas. Ok, señor exdirector, perdón, usted declaró ahorita, señor Ávila, que no recibió estipendio en esa fecha. ¿En qué momento empezó a recibir el estipendio? ¿En qué momento del ejercicio de la función que usted desarrolló cuando sí ya recibió estipendio? Cuando ingresé en el gobierno del presidente SAC. Gracias. Tiene la palabra. Perfecto. Señor exdirector, yo no estoy haciéndole una humillación, solo estoy trayendo a presente los resultados de su trabajo. Si eso le provoca alguna humillación, pues es una cosa suya. Yo no he hablado de humillación, diputado. Pero usted lo está diciendo. Yo creo que lo que se humillan son los que se sobrepasan y tratan de lucirse. Permíteme hablar. ¿Recibió usted o no sobresueldos durante sus funciones como director de la Policía Nacional Civil en el tiempo de o en el mandato del señor Calderón Sol? No. ¿Nada? No. ¿Ninguno? Ninguno. Ok. Importante. Es importante conocer por qué usted necesitaba que se le diera un estipendo si la Policía Nacional Civil cuenta con numerosas herramientas a su disposición para poder garantizar el trabajo de sus directores. Porque ningún otro director ha puesto esas excusas. Yo no creo que el director Arias Achicas esté diciendo ahorita que necesita o que no tiene lo necesario para poder desarrollar su trabajo. Ok. Desde el momento que alguien acepta llevar a cabo un trabajo es porque cuenta con todas las garantías para poder hacerlo de la forma más efectiva salvaguardando su integridad. Ok. ¿Por qué necesitaba entonces 5 mil dólares de casa presidencial para poder destinarlos a seguridad? No fueron 5 mil dólares. No fueron 5 mil dólares. A seguridad. No fueron. Primero, las cantidades que se han dicho no son correctas. ¿Cuánto era, señor Ávila? Al principio era una cantidad que podría haber sido la mitad de eso que usted está mencionando y después se incrementó. Y le voy a explicar algo. En mi primer período como director de la policía, básicamente yo estaba solo porque mi hija se fue con su madre fuera del país precisamente para evitar ciertos riesgos después de algunos atentados. Cuando años después yo trabajo con organismos internacionales, yo trabajo el alquiler de la blindada así y de que le quisieron dar muerte a mi padre. Para mí no es broma cuando hubo atentados directos, directos contra miembros de mi familia. ¿Para qué sirven esos recursos? ¿Para qué sirven esos recursos? Que ciertamente eran limitados y que a veces yo también tenía que pagar de mi peculio, peculio, perdón, para poder cubrir algunos de esos casos. Eran tener una casa de seguridad cercana porque no había condiciones en la casa donde yo vivía para que pudiera estar ahí la seguridad. Pagar la alimentación del personal, sobre todo cuando se salía fuera de la ciudad, alquilar vehículo blindado. Que quiero decirlo inclusive que la gasolina de ese vehículo blindado para las labores personales de mi familia, yo lo pagaba. Esa gasolina no la pagaban ni de la bomba ni de los vales de la policía, pero el alquiler de la blindada sí. Y esto fue por atentados y situaciones que se dieron reales y que fueron, incluso salieron en los periódicos de la época. Por eso digo, quizás algunos no se recordarán, salieron en los periódicos de la época y fueron cosas que inclusive llegaron a trascender mediáticamente. Pero por otro lado, tiene que mantenerse cierto nivel de compartibilidad en eso. Quiero decirle algo. Eso no era solamente común al director de la policía. Había una seguridad que se le daba a fiscales. Había una seguridad que se le daba a miembros de la policía. Había comisionados de la policía que fueron amenazados. Es más, quiero recordar que en un caso muy específico, cuando nos tocó también enfrentar las amenazas de grupos de narcotraficantes, y grupos de delincuentes que vinieron de Guatemala. Yo entiendo, señor Ávila. Pero permitiría que me dejara terminar. Pero permítame, permítame. Es que le quiero aclarar algo. Es necesario. Yo entiendo que dentro del período hubo funcionabilidad de la dirección de seguridad. Eso es obvio. Dentro de las instituciones siempre hay una operatividad. Pero realmente, realmente dentro de esa operatividad, el tema seguridad es algo que debe de ser manejado precisamente por esa funcionabilidad. O sea, no se necesita un presupuesto aparte para poder realizar esa operatividad. Esa ya se encuentra dentro del presupuesto. Bueno, ahí está parte del momento en el cual, pues, se da este encontronazo también. Los diputados, pues, fueron directos con Rodrigo Ávila. Muy, muy directos con Rodrigo Ávila. Otro de los momentos también en los cuales él presenta enojo, llamémoslo de esta manera, es el momento final del video, donde él llevaba unas cámaras para grabar lo que decían los diputados. Las puso ahí en su escritorio, como diciendo, yo lo voy a grabar a ustedes también. Y bueno, al final se le olvidan y dice, se las dejo ahí si quieren. Algo así. Estuvo bastante molesto en ese sentido este señor Ávila. Veamos qué fue lo que pasó al final del encontronazo el día de ayer de la Comisión sobre Sueldos. Ahí es donde, el momento donde se levanta, vean ustedes. Las cámaras son esos dos cuadritos que se ven cerca de la botella de agua que él tiene. Veámoslo ahí, ahí las deja. Como diciendo, vamos a ver qué es lo que dicen, verdad. Lo voy a grabar. Vean ahí, o sea, lo hace adrede, porque ahí la tocó. El diputado William Soriano lo mira fijamente también. Veamos. Y todavía se ríe William Soriano. No hay problema, realmente sí. No me sentí cómodo, el de Casa Presidencial que está aquí. Casa Presidencial lo necesita, realmente. Esta es una transmisión pública que queda grabada. Pero ese de ahí me pusieron. Pero cada quien. Gracias, gracias. El micrófono de Casa Presidencial dice, y todavía lo revisa, así como diciendo en este micrófono es donde nos escuchan. Ridículos. Y eso está saliendo en toda la televisión del país, a través de la televisión legislativa. Está saliendo en todo el mundo, a través de los youtubers, a través de este canal de un solo. Y todavía viene este y dice que es el micrófono de Casa Presidencial. Como si Casa Presidencial no puede poner de un solo en pantalla grande, a full color en un tele de 80 pulgadas y empezar a ver. Señores. Bueno, los momentos de los momentos más pues tensos, llamémoslo de esta manera, en esa comisión, la comisión de la Asamblea Legislativa que está investigando estos recursos económicos que fueron a parar a manos de toda esta gente. Amigos, hasta acá el video de este día. Le invito a dejar su respectivo like. Vamos, hipotones, suscríbanse, dejen su like, apoyen a estas emisiones de de un solo. Nos escuchamos y nos vemos a la próxima. Hipote, saludos a todos los que me están viendo en Los Ángeles. Saludos a los que me ven, bueno, en San Francisco, California. A los que me están viendo en Washington. A los que me ven también en Denver, Colorado. También un fuerte abrazo gigante. A los que están conectados conmigo desde Nueva York. A los que me están viendo también en Texas. Un gran abrazo lleno de pupusas. A todos los que me están viendo en Canadá, en Australia, en Italia. Bueno, en Noruega. En muchas partes del mundo. Acá en El Salvador también. Les envío un abrazote lleno de muchas pupusas. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición de De Un Solo. Saludos y potones. Chao, chao, bambino. Dos, uno. Desde El Salvador. República en evolución. La información de último momento. Con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar. De Un Solo Noticias. Noticias con tendencia. Claro. A favor del pueblo. De Un Solo Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.